Al retiro, Canelo avergonzó a Triple G y le metió la paliza de su vida, imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias, Saúl, el Canelo Álvarez aplastó y sí, sí mandó al retiro a Gennady Golovkin. ¿Cómo ven? Pues así como lo escucharon, así pasó mis amigos. Y aunque no fue la manera en que todos estábamos esperando que el mexicano obligara a colgar los guantes a Golovkin, créanme, con la actuación de ayer por parte del Canelo Álvarez y Triple G, ay, ay, ay. El retiro es inminente para Gennady Golovkin y sí, mi recomendación formal y oficial es que Gennady Golovkin debe colgar los guantes. Y es que yo estoy seguro que también es la de todos los expertos porque el kazajo, si no quiere salir lastimado, le tiene que decir sí o sí, adiós al boxeo. ¿Qué tal? Y esto porque vimos a un Golovkin temeroso, sin potencia, sin fuerza y sin nada de lo que nos tiene acostumbrados a demostrar Triple G en cada una de sus peleas. Y es que me atrevo a decir también que esta, sin miedo a equivocarme, fue la peor versión de Triple G en toda su carrera. Porque sí, Golovkin ya dejó de estar al nivel de Saúl el Canelo Álvarez. ¿Quieres saber todo acerca de mi análisis de la pelea de trilogía que protagonizaron Canelo y Triple G? Y ojo, saber también si esta fue una pelea que decepcionó o no a todos los fanáticos y que sigue también para Golovkin a continuación. Pues si quieres saber las respuestas a todas estas preguntas, no te despegues de este podcast que se va a poner bueno. La peor versión de Golovkin y ojo, la mejor versión del Canelo para algunos. Pues así es mis amigos, en este video vamos a analizar la actuación de ambos boxeadores en esta pelea de trilogía. Pues que dejó a varios fanáticos molestos, pero que a otros más los dejó más que satisfechos. Por lo que mi opinión la voy a dividir en tres preguntas que son el eje importante de este video. Y que nos van a decir la verdad acerca de esta pelea. La primera, ¿decepcionó la pelea? La verdad es que sí, sí decepcionó un poco. Y esto por lo que todos los fanáticos estábamos esperando de esta trilogía. Donde todos, absolutamente todos, pues nos esperábamos más de lo mismo. Otros 12 asaltos de auténtica guerra y lleno de fuegos artificiales. Y que vimos, pues una pelea sosa por parte de Triple G. Quien incluso se vio hasta más temeroso que en sus face of face contra el Canelo Álvarez. Y sí, la primera parte de esta pelea se puede decir que es mejor dejarla en el olvido. Y no, no la deberíamos ni de incluir en estas tres tremendas peleas que ambos bugilistas nos regalaron. Y digo esto porque en los últimos rounds, ay, 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 esa era la pelea que todos queríamos ver. Porque Golovkin se fajó y él y Canelo nos regalaron unos emocionantes últimos rounds. Pero solamente eso, porque antes de estos últimos rounds, la pelea fue puro aburrimiento. Ahora bien, esto fue en general. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Y qué es cómo se vio Triple G? Esta es una respuesta fácil porque vimos la peor versión del boxeador kazajo. A quien sí le terminó pesando la edad en última instancia contra un Canelo que se lo quería comer vivo. Y es que además ni Triple G ni su esquina supieron diseñar la estrategia correcta. Y ojo, hay que decirlo, Golovkin con esto ya no se vio a la par del nivel del mexicano. Un Golovkin que no mostró nivel para la élite del boxeo y quien urgentemente debe de pensar en colgar los guantes antes de que alguien lo lastime y en su peso. Pero pues tampoco le reprocho nada, pero sí les aseguro que Triple G salió en modo sobrevivir y nunca, nunca, pero nunca intentó ganar esta pelea de trilogía. Ahora bien, la pregunta número 3 y la más importante. ¿Cómo se vio el Canelo? Pues sí califico esta actuación como una buena actuación, pero pues les confieso también que no me dejó con el mejor sabor de boca. ¿Y por qué me van a decir? Porque Canelo necesitaba noquear a Triple G. Y aunque es fácil decirlo, como él mismo lo dijo en varias ocasiones, pues ya vimos que hacerlo no es tan fácil como decirlo. Y sí, sé que Golovkin nunca quiso arriesgar y se protegió aún más de terminar noqueado corriendo durante toda la pelea, pero yo sí creo que la obligación del Canelo era de ir por él y no era la obligación del kazajo. Pero, pues también no se confundan, Canelo demostró con claridad que es muchísimo mejor boxeador que Triple G y que sí, con esta pelea, pues ya dejó atrás todas esas dudas y ganó esta rivalidad. Porque si Triple G, les aseguro, hubiera querido ir a la guerra desde los primeros asaltos contra el Canelo, ahí sí les apuesto que hubiera terminado noqueado. En fin, pues con esto finalizo yo mi análisis de esta pelea de trilogía y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de esta tercera pelea que cumple, pero que sí nos dejó con ganas de ver más en ella. Y yo aquí les pregunto para ustedes, ¿Qué tanto les gustó esta pelea? Nos vemos en la próxima. Adiós.